Migración y seguridad son dos de los temas en la agenda del presidente estadounidense Joe Biden, del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y del primer ministro canadiense Justin Trudeau durante la cumbre de líderes del norte en la Casa Blanca el próximo 18 de noviembre. Quien debe aprovechar este foro es el propio gobierno de México, por la manera como se están tomando las decisiones en Estados Unidos. Y yo creo que para los temas migratorios las decisiones deben de ser con una gran corresponsabilidad y con una gran cooperación entre los países y tener una mesa permanente de discusión donde se estén resolviendo cada uno de los problemas. El doctor en ciencias políticas y experto en asuntos internacionales Arturo José de las Fuentes explicó a La Voz de América que el encuentro luce oportuno. Ahorita es un buen momento para sentarse a la mesa y entonces ver cuáles son las disposiciones de parte de Estados Unidos, cuáles son las disposiciones por parte de México y también de Canadá. Los líderes se reunirán mientras Washington sigue invocando la pandemia para expulsar de manera acelerada a migrantes que llegan a la frontera sin documentación, una política conocida como el Título 42. No sabemos cuándo la administración terminará el Título 42 o qué sistema lo reemplazará. Frente a lo que de las fuentes afirmó. La pregunta es, ¿hay que mantener el Título 42 vigente o ya cumplió su función? Creo que esa va a ser la discusión que vamos a tener en las próximas semanas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.